Gran Misión, Vivienda Venezuela Bueno, este es el quinto aniversario de Gran Misión, Vivienda Venezuela Nosotros los trabajadores y trabajadores de Venezuela seguimos dando la dura batalla contra la privatización que pretende esta oposición MUFA y apoyando pues todo el esfuerzo que se viene haciendo por dignificar a nuestro pueblo, por levantar el legado de nuestro comandante y la hermosa bandera que ha significado esta misión que en pocos años ha logrado dignificar a más de un millón de venezolanos Saludos, sigamos adelante y entre todos levantemos la patria grande que nos legó nuestro Hugo Chávez Fría